Si empieza a acentuarse el control de la pelota por parte de City Torque y las dos líneas de 4, os torriban muy juntas entre sí, no cuesta encontrar esos espacios entre líneas. Fernández con Teutem, así va Teutem con Álvarez, el toque corto del 16 para Darío Pereira, el cambio a largo, hacia la derecha para Franco Piziquillo, centro no, prefiere el pase a Sanlúcar, de Montevideo City, señores, Lucas Rodríguez en una proyección de Piziquillo, tal cual es su estilo, quiso sacar el centro pero con cabeza levantada y con ojos bien abiertos, la descarga para Lucas Rodríguez, llega el primero de Montevideo City, lo había cantado Marcelo, estaba teniendo más la pelota, 1 a 0 el equipo de Román Cuellos frente a Boston River. Un golazo, un golazo del City Torque en la concepción de la jugada, en cómo darse cuenta cuándo era el momento justo para abrir la pelota a la derecha, como lo hizo Pereira en este momento, ahí clarificó absolutamente todo, encontrar al lateral bien alto, esa es la prioridad y acá lo hizo Piziquillo, como decía Jorge en lugar del centro al medio, lo mejor era el pase atrás. Control y remate de Rodríguez, no pudo hacer nada Falcón, golazo redondito del equipo de Cuellos, que de a poco empezaba a dominar con claridad el juego, por lo menos se lo veía más protagonista, lo gana el partido en casi 25. Gol número 32 del Montevideo City Torque en lo que va del año, el sexto en el torneo Clausura, además es el quinto en la temporada de Lucas Rodríguez, segundo.